Tercera intervención que está a cargo del ingeniero Américo Silvente que nos acompaña desde la Argentina con el tema contentitud, el humor para enseñar y aprender mejor. Máxima en estos tiempos. Bien, ¿quién es Américo Silvente? Es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, maestrando en tecnologías informáticas aplicadas a la educación en la Universidad Nacional. Y damos paso al tema que nos ocupa, el espacio, la sala es suya, ingeniero Américo, bienvenido. Bueno, bueno, buenas tardes. En principio les voy a contar que vamos a trabajar interactivamente. Esto quiere decir que ustedes me tienen que estar dando desde su lugar donde están, me tienen que estar poniendo actividades o cosas en el chat para yo saber si es que me están escuchando. Porque hay alguna actividad en donde yo les voy a mandar, así como hizo Floridalia recién, un acceso. Yo les voy a mandar también un acceso para que ustedes vean algo, porque son algunos archivos que tenemos que verlos en YouTube y si yo lo coloco aquí y lo visualizamos en conjunto vamos a tener dificultades porque las redes siempre, cuando uno hace este tipo de videoconferencias, hacen problemas. Así que bueno, mucho gusto, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, me ha alegrado muchísimo ver en la lista a Mauro y a Leandro, que sí, hemos compartido alguna vez videoconferencias. Bueno, veo a Edgardo de la Torre, ahí de la Universidad de la Unachi, del secretario de extensión de allí, Ruth Toro de Perú, Floridalia, gracias, y Victoriano, que lo he visto conectado recién y no sé si hay algún otro conocido más, así que mis saludos. Empezamos con la charla. Vamos a ver un aspecto muy raro, digamos raro, de explicarlo a nivel académico, pero a mí ya se me ha hecho habitué, porque desde que encaré este tema de trabajar con el humor dentro de la clase o con el humor dentro de los materiales, hemos descubierto algunas cuestiones que mucha gente le tiene como miedo, porque pareciera que trabajar con el humor es algo muy, digamos como que no es académico. Vamos a visualizar algunas cuestiones y aquí haga su propia, su propio análisis. ¿Cómo va a clase? Si usted va de esta manera, indudablemente el que está del otro lado no va a estar muy contento de estar en su clase. Ahora, si usted va así, le aseguro que el otro va a estar contento de estar con usted. Entonces, analice primero cómo usted va a clase. Y vamos a ver dentro de este tema algo que tiene que ver con las neurociencias, que se llama neurociencias y humor, contentitud. Y quiere decir contento y con actitud. No es una palabra que yo he inventado, pero sí lo he visto en algunos grupos que trabajan con yoga y lo demás que hablan que contentitud, como una deformación de la palabra. Y yo lo que he hecho es tratar de adaptarla a este entorno que se llama contento y con actitud. Que el estado de bienestar en el aula, en los materiales y también vamos a ver que esta es la cuestión que tenemos que usar en la vida. El primer ejercicio es el siguiente. Y por eso les decía que tienen que estar atentos a mi chat. Les voy a colocar aquí un elemento dentro del chat. Así que, por favor, verifiquen en el chat. Perdón, hay un... Yo lo puse, sí. Ahí está en el chat. Por favor, verifiquen en el chat e ingresen a este sitio. Háganme en el favor. Yo ahora voy a seguir mostrando la presentación. Entonces, aquí viene el primer ejercicio. ¿Qué es lo que yo hago cuando doy una conferencia? Genero un estado de bienestar en el lugar. Y les voy a mostrar un ejemplo porque, desgraciadamente, no lo puedo hacer aquí. Si estuviéramos en un salón, les hago hacer lo que van a ver en el video. Yo les pido, por favor, que sí lo vean al video. ¿Sí? Que es un video de motivación que yo lo hice el año pasado mientras daba una conferencia en un salón muy grande con casi 400 personas. Y ahí van a ver un poco cómo lo trabajo. Y les pido, por favor, que si lo están viendo, en el chat me coloquen que lo están viendo. Si no, es como que estoy hablándole a la pared nomás. Por lo menos los amigos, pónganme que lo están viendo. Perfecto. Bueno, demora dos minutos nada más, así que lo voy a dejar, voy a estar un ratito esperando antes de avanzar. Muy bien, muy bien. Un montonazo de cosas. Muy bien, Clemente, Ricardo, Elizabeth, Mauro. Muy bien. Demis, Adela, Edi Castillo, Miguel Ángel, Yamilé, Victoriano. Bien, Victoriano. Te he estado tratando de ubicar porque creí que estabas enfermo o algo te pasaba. Carmen Guerra, Irene, Katia, Leandro. Muy bien. Bien, si ya lo han visto, supongo que lo han visto entero, despacito, exacto. Bueno, les explico la motivación de despacito. Si ustedes han visto la explicación, habrán visto que yo lo que hago es que la gente primero se ponga de pie y los hago que se estiren y que se relajen. Eso en una conferencia con un conferencista internacional llama mucho la atención porque dice, ¿qué me está haciendo hacer este hombre? Y luego empiezo con el tema despacito, que tiene una virtud. Empieza despacito. Empieza con un ritmo muy lento y va generando en el cuerpo un conjunto de sensaciones y a medida que va avanzando, llega un momento en que empieza el ritmo. El ritmo hace que su corazón empiece a aumentar de latidos, creo que son 124 latidos, los que hacen que usted a esa altura tenga ganas de bailar. Quiere decir que, si yo bailo así, bueno, te cuento que cada vez que yo hago mis conferencias, en ese minuto y medio que estoy ahí, como estoy con máxima tensión, termino agotado, pero feliz. Y esa es la motivación, que terminemos feliz. Entonces, ese video motivacional me dio el principio para poder hablar de este tema, de un modelo que se llama humorista, que ustedes lo buscan, lo van a encontrar, que es cómo intercalo el humor dentro de la clase o cómo intercalo el humor dentro del material, que eso lo hacen, mucha gente lo hace con muchísima calidad, y es, el humor en realidad es la manera de enjuiciar cosas de la realidad para encontrar el lado cómico y para que sea el risueño o el ridículo de las cosas. Por ahí las partes ridículas son interesantes. Sí, alguien está hablando, sí, lo escucho. Ah, no. Bien. Bien, y aquí vamos a mostrarle a un señor que es peruano, que se llama Pablo Ferreiro, de la Universidad de Piura, de Perú. Que él dice que si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. O sea, él lo entiende como que desde el emisor, el docente, tiene que estar contento. Pero también Mora, Francisco Mora, que es un doctor en medicina y neurociencia, que ha escrito muchos libros de este tipo, también dice que el profesor es excelente si es capaz de convertir cualquier concepto, incluso de apariencia tonta o sosa, en algo siempre interesante. Y ahí dice de cómo hay que hacer para fomentar lo que nosotros le llamamos las emociones en el aula. Fíjense que uno hasta compra porque está emocionado. Entonces, partiendo de esto, les voy a ir mostrando algunas pequeñas cuestiones de las dificultades que tienen los docentes. Por ejemplo, el tema del déficit de atención que tienen los chicos, en donde se vuelven locos, pero un docente es docente porque es su vocación. Estas son viñetas que tienen que ver con el estado de cada uno. Bueno, aquí en este caso le preguntan a esta señora cuál es su profesión y comenta todas las actividades que hace, animadora, educadora, actriz, mamá, etcétera, 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 etcétera. Dice, todo eso no cabe. Dice, bueno, póngale maestra, que es lo mismo. Y eso es lo que es un maestro. En realidad es una persona que está al frente de un conjunto de alumnos tratando de dar lo mejor de sí para que el otro sea una persona mejor. Y aquí les voy a mostrar cómo. Estas son viñetas que incluso se pueden usar. Yo las uso en mi conferencia, pero se pueden usar estas viñetas dentro del contenido de una cátedra. Por ejemplo, nuestro derecho a la educación es indiscutible, dice Felipe. Yo soy muy afecto de la mafalda. Y dice, es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Él, porque no le gusta ir a la escuela. Entonces, es una broma, pero en realidad tiene mucho que ver con la forma en que los chicos entienden, o muchos de los chicos entienden esta cuestión. Y otra que dice, hola, Felipito, ¿qué te ocurre? Nada, es que en vez de hacer los deberes, me pasé el tiempo leyendo historietas. Y dice, y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo o que tengo que hacer los deberes. O sea, cuando uno tiene una carga emocional, ni siquiera disfruta lo que no puede hacer. Entonces, vamos a seguir con esto rápido, porque yo sé que me... O sea, desgraciadamente no veo el reloj del computador, así que no sé... Sí, aquí lo veo. 18.33, vamos a andar bien. Bien, entonces esto es, queda un remanso de energía cuando nos reímos. Un reflujo emocional, hay algo dentro del cuerpo que modifica la cuestión. Entonces, cuando la idea va unida al humor, indudablemente queda más tiempo en el cerebro. Por eso es que muchos programas humorísticos que hablan de política son tan impactantes, porque hablan realidades desde el punto de vista de lo ridículo, y eso hace que en la gente quede mucho más tiempo. Bueno, y aquí vamos a hacer otro experimento más. Vamos a hacer otro experimento más. Por favor, y ahora sí requiero, por favor, que me tiren las sensaciones que tienen en el chat. Yo no... Bueno, lo voy a leer nada más que como para... o por si a alguien le cambia el color, algo parecido, pero es fácil, ¿no? Por favor, pasa más o menos unos minutos y algo sucede. Amor, ¿me compras un celular? Y si el otro es que él me va a comprar una tablet. Espero que no sea la novia de alguno, ¿no? Bien, 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 bien. Ahí veo un jiji, bien, bien. Eso, se me sube la endorfina, dice Mauro. Muy bien. Bien, Marta, gracias, Ricardo, Edith, bien. Veamos este otro. Dice, amor, tengo un problema. Vida, no digas, tengo, tenemos, tus problemas son los míos. Esto seguramente es la señora, ¿no? Dice, bueno, dice, nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro. Y ahí, plop. ¿Está bien? Algo pasó. Bueno. Bueno, y este es bien divertido. También dice, amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca. Dice, pero si soy un dálmata. Cualquier, este, parecido con la realidad no tiene nada que ver. Yo no tengo la culpa. Está bien, que es no oportuno, exacto. Bueno, qué maluco. Bueno, eso es lo que suele suceder. Y ahí está el lado ridículo. Y les voy a contar ahora, porque esto tenía que ver, para que ustedes vieran qué es lo que ha sucedido, en la medida en que vamos viendo este tipo de bromas, qué es lo que está sucediendo en su cerebro y a dónde quiero llegar con esto. Vamos a ver un videíto enseguida. Dice, el que no haya entendido, que levante la mano. Y ahí, este, Felipe, no, no, esto no es Felipe. Este Manolo dice, vamos, Manolito, ¿qué no has entendido? Dice, de marzo hasta ahora, nada. Y esto puede servir para hacer la pregunta de si entendió o no alguien en clases. Otro, ¿por qué hay que estudiar? Miren qué parábola o qué hermoso que está colocarlo esto para ver si alguien, para tratar de motivarlo a alguien, ¿no? Dichosa las moscas, que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser moscas. Y volar libre y no tener que repasar las tablas de multiplicar, ni aguantar la maestra, ni... Con el libro ahí le pegó un librazo a la mosca. Y ahí quedó la mosca. Y ahí se dio cuenta él rápidamente por qué tenía que estudiar. 3x1, 3x2, 6x3, 9x3, 9x3, en fin. Entonces, aquí viene por qué hay que estudiar y por qué si no, la sociedad se va a aplastar. O sea, uno no va a poder volar libre. No es que todo el mundo pueda volar libre. Recién estaba escuchándolo a Leandro cuando hablaba de que nada es gratis en este mundo. Y bueno, y ahí vamos a hacer el análisis. Hace unos días me robaron en mi casa y se llevaron mi computadora. Y así que he tenido que hacer todas las cosas de nuevo para poder, en otra computadora, para poder trabajar con ustedes. Bueno, ahora ya pasamos a lo bueno. Les voy a volver a compartir por el chat, por favor, y esto visualícenlo. Y esto creo que son dos minutos, no recuerdo. Todos mis videos son cortitos para que vean qué es lo que ha sucedido en el cerebro. Y después vamos a hacer un repaso de esto. Así que ahora los dejo apenas unos dos minutos en paz. ¿Está bien? Los dejo unos dos minutos en paz para que ustedes vean con tranquilidad este video. Y por favor, tres minutos cuarenta y ocho, perdón. Bueno, este es el más largo. Ustedes discúlpenme. Así que durante tres minutos yo no voy a hablar para que ustedes estén concentrados en el video que van a estar viendo. Muy bien, ahí Raúl me dice que excelente. Así que muy bien, vamos a continuar. Ahí está, listo. Ahora continuamos. Genial, genial, geniómano. Muy bien. Lo bueno de esto es que todos están terminando al mismo tiempo. Así que vamos muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Y esto es lo que vamos a mirar con detenimiento. Lo que ha liberado su organismo es endorfinas y dopamina. Esos dos elementos son elementos que le ayudan a sentirse, porque atacan el centro de placer del cuerpo, del cerebro, y hace que usted se sienta mejor. Y en estos minutos que están participando y están viendo estas cuestiones divertidas y demás, lo que hacen es disminuir el cortisol y el estrés. O sea, yo estoy totalmente seguro de que todos están con alguna sonrisa diciendo qué loco que es este profe, y se les ha disminuido el cortisol. Por lo tanto, siempre digo que después de pasar por mis conferencias, por lo menos le ha aumentado la vida en cuatro o cinco minutos. No vamos a decir varios días, pero un poquito. ¿Y por qué es eso? Porque el que esté uno contento y el que esboce una sonrisa o largue una carcajada o esté en un estado de bienestar y de contentitud, que es lo que nosotros decimos, hace que ocurran un conjunto de beneficios. Miren aquí la cantidad de cosas que suceden cuando usted está de buen semblante, cuando está de buena cara, cuando hace cosas divertidas. Y estoy excelente con el tiempo, así que vamos a llegar muy bien. Cura la depresión, el estrés, la angustia. Limpia y ventila los pulmones. Mejora la oxigenación. Regulariza el pulso, etcétera, etcétera. Fíjese que quema calorías. Así que si usted quiere adelgazar, por supuesto. Usa 400 músculos cada vez que usted se larga una carcajada, pero también tiene que cerrar la boca para comer, porque si usted deja, no deja de comer, lo mismo. Lo mismo, esa diapositiva es como las de Televenta, dice, si lo envasa puede venderlo, me dice Mauro. Bien, entonces relaja, baja la presión, quema calorías, usa músculos, potencia la creatividad, la imaginación e indudablemente mejora la salud. ¿Quién no se ha maravillado con la película de Patch Adams mostrando cómo en gente que tenía distintas dificultades lo tomaba? Primero, entender que el alumno, entender que el otro es una persona y no estandarizar todo. Entonces aquí mejora la salud. Y ahora le voy a dar un video más y ya recién tenía un video, pero no se los quise pasar, porque si se los pasaba, vamos a demorar mucho. Pero ahora les voy a mostrar los beneficios. Y esto sí quiero que lo miren, porque habla de muchas cosas más. ¿Qué es lo que sucede con el corazón? ¿Qué es lo que sucede con los demás? Y aquí tienen, ya dispuesto para su análisis y para su visualización, también este es un minuto listo, es un minuto y pico, así que es cortito, para que ustedes vean los beneficios que tiene la RIS. Paso a dejarlos unos 90 minutos o algo así, o dos minutos, para que ustedes lo vean con tranquilidad. Bien, otro concepto que tiene que ver mucho con esto es que la RIS es contagiosa. La RIS cuando usted se reúne con alguien y está en un ambiente agradable y divertido, todo el mundo se empieza a reír. Hay un video que muestra a un señor que va en un subterráneo y empieza a reírse solo mirando una tablet y al rato está riendo todo el vagón por este problema. Ah, aquí me dice que no es mi problema, es de filmora. Bueno. Eso, dice una sonora carcajada es el clímax de una mente brillante. Bueno, gracias. Bueno, ahora me preguntan siempre, esto cuando yo doy las charlas me preguntan si esto es serio, si el humor se puede usar en la educación. Y yo he tomado la expresión de Mónica Guitart, que es una docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que es una docente argentina, que dice que si los alumnos consideran que el chiste tiene gracia van a tratar de recordar. Y al mismo tiempo van a recordar aquello que uno quiso poner en relieve, o sea, van a lograr que el concepto se les quede más afirmado. Bueno, entonces hay que ir con qué recursos se puede trabajar en este aspecto, que son las anécdotas personales, citas, historietas, cartas, relatos breves, etc. Muchas de las, yo cuando doy mis conferencias cuento algunas experiencias que he tenido en algunos lugares, en donde he dado conferencias y he metido la pata o he hecho una referencia a alguien y bueno, estas cuestiones. Esto genera, hay que animarse a contar situaciones ridículas que uno ha sufrido sin tener miedo a que uno hace el ridículo. Y uno no lo hace porque uno en realidad lo que está tratando es de enseñar. Ahora, ¿cómo se puede usar el humor en casa? Yo aquí he hecho un listado, esto también lo copié por ahí, porque en realidad cuando uno dice que copia a uno hace plagio, pero cuando le copia a varios es un investigador. Entonces yo le he copiado a varios cuestiones aquí que tienen que ver con este tema y aquí les voy a contar cómo es esta cuestión. ¿Qué cosas hay que hacer en la casa? Bueno, desde una guerra de cosquillas hasta contar anécdotas de la infancia, recordar cosas divertidas por nuestros hijos, en fin, batallas de armadones, cualquier cosa hasta contar chistes. O sea, uno dice contar chistes, pero cualquier cosa es buena. O sea que uno en cualquier ambiente puede generar humor y con ese humor hacer que todo el entorno se sienta mejor. Y eso permite que uno pueda hasta enseñar mejor si uno está como docente interesado o motivado con estas situaciones. Yo esta conferencia la he dictado hasta para el posgrado de la Policía Nacional de Colombia. O sea, yo estuve dándole esta conferencia a policías y les aseguro que es algo raro para ellos porque es que un docente esté haciendo estas cuestiones, pero los hice bailar y todo. O sea, tenía ahí a tenientes, a subtenientes, a capitanes, escuchando esta conferencia que la verdad que la pasé muy bien. Así que me divertí mucho tratando de darlo. Muy bien. La buena es esa, me dice plagio de investigador. Claro, si uno copia a uno es plagio, pero si le copia a varios está investigando. Bien, la sonrisa es la línea curva que endereza todo. Así que si a los les gustan las líneas curvas, use la sonrisa. Usted entra con una sonrisa a un ambiente e inmediatamente cambia el estado que lo va a atender. Así que esto es muy importante. Usted entra al aula sonriendo y ya generó un ambiente diferente en el aula. Usted empieza con un chiste y cambió toda la conferencia. La sonrisa es la distancia más corta entre dos personas y así es. Porque uno se acerca a alguien con una sonrisa y no va enojado, entonces da la impresión de que no es peligroso. Y eso es muy importante para poder acercarse. ¿Sí? Y ya, si quieren bibliografía, miren, no se preocupen. Ponga Google, humor y educación, y ahí va a tener toda la bibliografía para contarle, para que vean toda esta situación. Si esta conferencia les ha interesado, les pido dos o tres cuestiones. Si quieren saber quién soy yo, es muy sencillo. Tengo mi propio canal de YouTube en donde tengo unas 200 videos más o menos sobre todas las conferencias. Es más, esta conferencia tan pronto me la manden grabada, yo lo que voy a hacer es editarla un poco, le corto aquellos errores que yo he tenido para que quede más perfecto, le corto los E que por ahí tengo y la subo a Internet. Ahora, si ustedes me preguntan quién soy yo, yo soy Américo Silvente. ¿Está bien? Aquí van a ver una foto de cuando me largué en paracaídas cuando tenía 60 años, porque me lo regaló mi hijo. Y bueno, probé y realmente es una sensación fundamental. Me busca así, como Américo Silvente. Esa es mi marca académica. Estoy así en las redes, estoy así en Instagram. Mi correo es Américo Silvente Gmail. O sea, todo es Américo Silvente. Así que si quieren contactarse conmigo, trabajar conmigo o que avancemos en algún tema de este tipo, por favor, pónganse en comunicación. Si quieren este material, yo les puedo mandar inclusive el acceso a mis dos libros que están uno en PDF y el otro en e-book. Se los puedo mandar. Me escriben a Américo Silvente Gmail y yo inmediatamente les mando por correo los accesos para que ustedes lo bajen y en forma gratuita. Y si me quieren en videoconferencia, igual, en forma gratuita. Y si me quieren, de manera virtual estoy, pero si me quieren de manera presencial, bueno, ahí hablamos. Porque ahora todavía no podemos ir, pero vamos a ir. Muy bien. Les agradezco por ahora, Floridalia. Esta ha sido mi participación. He tratado de ser lo más rápido posible para llegar a tiempo. Y nos están quedando seis minutos todavía para llegar a la hora de cierre, a la hora de cierre que yo tenía. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias por participar. Porque si ustedes participan, yo estoy permanentemente dándole una mirada al chat. Si ustedes participan, uno se siente mucho mejor porque se siente acompañado. Bueno, y muchas gracias a los oradores anteriores porque aprendí muchas cosas. Sobre todo con lo de Mauro y de seguridad, porque yo tengo seguridad en las afueras, pero en mi casa una de las ventanas tenía solamente vidrio. Me rompieron el vidrio y me robaron de arriba del escritorio. Metiendo la mano me robaron una computadora muy, muy valiosa en donde tenía todo el material. Menos mal que entre mis medidas de seguridad estaba que yo tenía todo en Dropbox. Así que he podido recuperar los datos, por lo menos. Pero perdí una computadora de mucho valor. Bueno, les agradezco mucho. Adelante, Flory. Yo corto y dejo de compartirme. Muy bien, Américo. Muchísimas, muchísimas gracias por este rato alegre que nos has regalado. Con un tema que, como bien dices, no propiamente es académico, pero toca la parte humana. Y eso es algo muy, muy importante y sobre todo en estos momentos que nosotros vivimos. Como siempre me encantan esas imágenes que comparten, sobre todo la chica que sonría al lado de las jirafas. Eso me encanta. En este momento, pues nosotros hemos terminado con la presentación. Contentitud, el humor para enseñar y aprender mejor. Y hacemos entonces un espacio para las preguntas a través de menti.com, donde estuvimos hace un momento. Y allí está el código 4647137. La profesora Felipa, que forma parte del diplomado número 5, va a formular las preguntas. Tres a cuatro preguntas por cuestión de tiempo. Entonces, procedemos a enviar las preguntas aquí a este espacio. Y esto más que nada también para que nos quede la evidencia. Aquí se deben reflejar las preguntas. Para los expositores, repito, menti.com y el código 4647137. Hay una pregunta para el expositor Américo Silventer, de Ana Isabel Gómez. ¿Cómo aplicar esta metodología en tiempo de incertidumbre? Algunos estudiantes sienten mucho miedo. Bueno, eso es lógico. En realidad todos sentimos miedo. Yo he estado participando mucho, sobre todo dando conferencias y tratando de influir en los docentes en que adquieran dos cuestiones que tienen que ver. Una es confianza en sí mismo y esa confianza se logra si tienen competencias digitales. Cuando usted tiene competencias digitales y usa la tecnología para trabajar con sus alumnos, se va a sentir mucho más relajado y va a trabajar. ¿Cómo hay que aplicarlo? Alguien me preguntó, inclusive, cómo se aplica en el secundario. La manera en que nosotros hemos empezado a aprender desde el primario, el secundario y lo demás es bajo una estructura media militar. O sea, todos nos formamos, tenemos que entrar, nos sentamos en sillitas uno detrás de otro. Así es como hemos aprendido los más grandes. Ahora, hoy en día, ha cambiado un poco. Pero fíjense qué interesante que es una anécdota que me contó una maestra de los párvulos, de los que se llaman, aquí le llamamos jardines de infantes, que son los menores de cinco o menores de seis. En primera, en el sexto, con seis años ya van a primer grado. Pero los menores de seis van a jardines de infantes. En esos jardines de infantes, toda la actividad es actividad creativa y divertida. Y resulta que uno los pasa al primer grado y ya empieza a exigirle otra cuestión. Ya deja de ser divertido ir a la escuela. Esto me lo contaba una maestra de estos jardines, en donde su hija no quería ir a primer grado, quería volver al jardín porque en jardín la pasaba bomba. Y eso es lo que tenemos que lograr, que el aula sea un lugar divertido. Yo, cuando doy mis clases, primero que me llevo mi equipo, tengo un equipo de audio, pongo música, en fin, les pongo unos videos. Yo uso mucho para universitarios los videos de los Luthier, que es un humor inteligente. Entonces, cuando trabajo con el humor inteligente, por supuesto, presentaciones de tres, cuatro minutos, pero con buen sonido, con una buena imagen, etc. Y eso hace que el aula cambie. Pero además, hago que todas las sillas estén en forma de anfiteatro y que no estén, o sea, en forma de círculo y que no estén ordenadas en forma de fila. O sea, que yo rompo la estructura y aquí hay algo que, si está la doctora Ruth por ahí, me va a entender o algunos de los que hemos estado trabajando con este tema de la disrupción. Lo que hay que hacer es un docente disruptivo. Dejar de dar las cosas como las estoy dando y darlas de una manera más original, más adelantada. No vamos a decir adelantada, vamos a decir diferentes. Si usted rompe con la estructura de lo que están esperando, ellos le van a prestar muchísima atención. Si usted llega con una sonrisa, es más, hasta en algún momento he pensado, que no se me ha dado todavía, de aparecerme en el aula y ponerme la nariz del payaso, como hacen los payamédicos. Aquí tenemos una agrupación que son médicos que aprenden técnicas de diversión para poder darle sobre todo a los chicos que tienen enfermedades terminales. Entonces caen al ambiente hospitalario con una nariz de payaso, con colores, con pelucas y demás. Y ahí cambian, rotundamente cambian el enfoque de que eso no es algo peligroso. Rompen, por así decirlo, rompen la cuestión. Muy bien, Mauro, muy bien. No sé si lo ven a Mauro ahí que está participando con el tema. Muy bien, rompió. Él rompió justamente con el tema. Entonces, Mauro, no es que deje de ser serio, sigue dando temas serios, pero lo hace de una manera más divertida. Esa es la idea. Así que anímese a hacer cosas nuevas. Adelante. La siguiente pregunta es para usted, profesor Américo. Estas técnicas de aplicar el humor ahora en esta época de pandemia, que el contacto es virtual y no presencial, ¿se debería manejar de la misma manera ahora en educación virtual? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Fíjense que yo me siento muy cómodo estando en un escenario y haciendo estas actividades, las he hecho con mucha gente. En Colombia, en el año 2014, fui invitado por el gobierno y vi una capacitación a 1.200 docentes que estaban todos en el Hotel Tequendama. Es un hotel grandísimo en donde había un conjunto de salones que estaban habilitados y habían 1.200 docentes. Bueno, esta actividad que he intentado hacer con ustedes la he hecho ahí, con 1.200 docentes. De ahí es que tengo más de 400 amigos de Colombia porque les llamó mucho la atención la manera de romper el hielo y de hacer que se sientan confiados. Eso lo hago en presencial. Cuando fui a Panamá, a la Universidad de Chiriquí, di mi conferencia, me dieron muy poco tiempo, les pedí disculpas y lo que hice cuando entré, porque no había tiempo, les dije, miren, yo antes hago esta actividad inicial. Hago una actividad inicial que los deja contentos, que debería dejarlos contentos. Entonces, vamos a hacer cuenta que hemos hecho la actividad y ustedes ya están contentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ese solo hecho de arrancar rompiendo el hielo, la sala se relajó y empecé mi charla. La di en 30 minutos y le dije, y discúlpenme que no me puedo alargar más. Bueno, ¿resultas de eso? Al otro día me invitaron en una facultad y en otra localidad, me invitaron a que diera la misma conferencia en distintos horarios. Y al otro día en el Congreso me pidieron que la repitiera por mucha gente que se había enterado de lo que había sido la conferencia, pero no la habían podido visualizar. Bueno, como el único horario que quedaba era el horario del almuerzo, en el salón, que tenía 400 butacas, habían 250 personas sentadas esperando en la hora del almuerzo para ver de nuevo la conferencia. Entonces, quiere decir que la gente está esperando cosas distintas, los alumnos están esperando cosas distintas. Fíjense cómo he organizado esta conferencia de forma tal que aquellas cosas que no las puedo mostrar porque la red no lo va a permitir, el video y lo demás, se me ocurrió hacer el vínculo. ¿Por qué? Porque hace poquito hice un curso con una plataforma que uno puede ir armando estas cuestiones. No lo hice con la plataforma, pero entendí el concepto. Entonces, yo les mando el vínculo y lo pueden ver sin necesidad de que usemos el ancho de banda. Y yo creo que se han divertido. Entonces, en época de virtualidad, no hay mejor manera de hacer estas cuestiones. Y es importante lo que sí les digo a todos cuando yo doy mis conferencias. Por favor, usen el chat. En el chat le están dando retroalimentación al docente y no hay nada mejor que cuando alguien está explicando que la gente haga así con la cabeza. Como yo no los puedo ver a todos porque no se ven todos, ni se ven bien, entonces les pido que me escriban al chat. Entonces, si me escriben al chat, yo inmediatamente me siento mucho más confiado porque ya sé que esto está llegando. Y no hay nada mejor que esta retroalimentación. Recién en las dos charlas anteriores yo he estado viendo que alguna gente participaba y les veía la cabeza. Entonces, cuando les veo la cabeza y hacen así, uno se siente más motivado. Pero yo estaba relajado. El docente, ni Mauro ni Leandro están relajados a la hora de exponer. Entonces, les cuesta mucho poder controlar esta situación. Bueno, así que ahí está. No sé si hay algo más. Es nuestro agradecimiento para el ingeniero Américo Silvente por un tema tan interesante como es el tema de contentitud, el humor para enseñar y aprender mejor, tanto en contextos presenciales, mixtos o virtuales, realmente el tema de la contentitud nos compete a todos como seres humanos. Entonces, realmente, pues muchísimas gracias a todos los que han estado en esta tarde como expositores y deseamos conceder la palabra a la joven o la profesora Carmen Cristela, quien va a dar las palabras de agradecimiento y conclusión por parte del grupo de diplomado número 3 que oferta Universidad Tecnológica y te discutirá con relación a la enseñanza en línea. Adelante, Carmen, te escuchamos. Sí, buenas tardes. La verdad es que la jornada ha sido sumamente enriquecedora. Ha superado las expectativas de cada uno de nosotros. Sé que cada uno de los profesionales aquí presentes se sienten igual que yo. Estamos de verdad complacidos. Tenemos temáticas distintas dentro del mismo ámbito. Nuestro conocimiento y que sin duda nos han armado de nuevas herramientas, especialmente en este momento donde hasta lo conocido parece desconocido. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen Cristela, por tus palabras. Y ahí en pantalla, pues, de cierre, que se lleva usted finalmente de la jornada con el mismo enlace de menti.com y el mismo número a los que deseen dejar su palabra de qué se lleva con relación a esta jornada. A todos, una vez más, muchísimas gracias. Y esperamos poder contar con ustedes en actividades similares desde nuestra Universidad Tecnológica Tema Panamá. Hasta luego, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.